¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿A qué? ¿Ahora? Fue un chiste. Sé que han pasado décadas. ¡Te sorprenderías! Voy a vomitar. ¡Tapra! No sabes cuánto odio. Los avisos clasificados. Y cito. Busco el clín o ciego a las imperfecciones. Muy lave con las manos. O prefieres que yo arme cosas y la renta tú la pagas. Estás muy insoportable hoy. Recapitulemos. El desgraciado que me convirtió en este fenómeno escapó de entre mis manos. Una. Atraparlo era mi única esperanza de volver a ser guapo, recuperar a mi sexy mujer y no dejar que esto le ocurra a alguien más. Así que sí. Hoy fue tan divertido como un consolador de lija. Hashtag te lo fumas. Ya sé quién es nuestro amigo del traje rojo. Güey del deforme, Wilson. También usaría máscara si tuviera un rostro así. Ojalá sanara como él. Aún así, acabaremos con su sufrimiento. A nuestro mudo. Sí. ¿Y cuando sane? No lo hará. No se nos queda nada por sanar. Es curioso. Casi extraño a mi feliz. Me gustan los retos. Pero el... ¿Taleno el boche? Me va a ser tan útil como es el bactín. Tomé mi reserva de narcóticos para las muelas del juicio y estoy dándole vueltas a Saturno justo ahora. Pero te agradezco el detalle. Estoy loca. ¿O tu mano es muy pequeña? ¿El tamaño de un tenedor resechable? Entiendo por qué estás molesto, pero tu humor no va a cambiar hasta que busques a esa mujer y le digas lo que sientes. ¿Y qué me he cansado de decirte, señora Magu? No va a aceptarme. Si me vieras, lo entenderías. La apariencia no es todo. Por supuesto que lo es todo. ¿A suelda David, déjame hablar? Es como si se hubiera tragado un tanque de L completo. ¿Crees que Ryan Reynolds llegó a donde está por su gran talento como autor? ¿El amor es ciego, Wade? No. ¿Tú lo ves? Entonces te vas a quedar ahí a llorquear. No, voy a esperar a que mi mano supere la pubertad y luego idearé un nuevo plan de Navidad. Mientras tanto, será mejor que te vayas. ¿A nuestra mano se debe sentir grandotota? Corre, 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 corre. El médico dice la mala noticia es que le resta poco tiempo de vida. ¿Y el paciente dice cuánto me queda? El doctor dice cinco. ¿Y el otro dice cinco qué? ¿Y el doctor dice cuatro, tres, dos? ¿Las puedo ayudar? Eso espero. Entiendo que tú podrías indicarme con ese encuentro en general. Un amigo mío. Se llama Wade Wilson. ¿Qué? Lo siento. No conozco ese nombre. Oye, no puedes estar detrás de la barra. He visto a esta chica. Linda, ¿no es el lugar indicado para hacer algo así? ¿No es el lugar indicado para hacer algo así? Diviértanse en la función de la función de medianoche de Blaine O's. Gracias por el apoyo, chicos. Wade, tenemos un maldito problema. O más bien el problema es no yo.